Y me pareció muy, muy adecuado y además sabemos muy poco, sabemos pues lo que sucedió, cómo esos trabajadores se involucraron en apagar el núcleo de la central para que no se escapa de la radiación. Veíamos que arriesgaban sus vidas, poco menos y la verdad que fue de mucho impacto. Entonces él nos va a contar con todo detalle qué fue lo que pasó y sus consecuencias que son muy interesantes, que ustedes las conozcan. Presentar a Javier creo que no es necesario porque todo el mundo que estamos aquí conocemos, apreciamos y queremos a Javier. Qué duda cabe que es un gran comunicador, aparte de que por su experiencia en la central nuclear de cogentes, pues tiene un bagaje tremendo que aportar a nuestros conocimientos. Sin más preámbulos, con todos ustedes Javier Sala. Muchas gracias, muchas gracias por la presentación. Y voy a empezar con una frase hecha que me siento como en casa, pero es que la realidad es que estoy en casa. Voy a hablar de un tema que me gusta, un tema que creo que conozco y que puede aportar información a quienes, a mis familiares, a mis amigos y a mis vecinos del pueblo. Creo que es un tema interesante y que ahora mismo está de la hora. Como comentaba Tala, hace tiempo hice una presentación aquí en esta misma semana de la ciencia sobre la energía nuclear, a forma de introducción, de presentar conceptos. El hecho es que este accidente ha vuelto a poner de moda la energía nuclear, pero ahora el hecho es que realmente la sociedad está mirando con ojos ni críticos a las centrales, a la industria nuclear.